Hola a todos, mi nombre es María Paula Rojas, coordinadora de talento humano de Metalcoff y ahora les contaré un poco de la historia de nuestra empresa. En la primera etapa de Metalcoff, la empresa no se dedicaba a la fabricación de estufas como tal, sino a la fabricación de cofres metálicos para contador de energía y gas. En el año 2016 transicionamos entre fabricar cofres metálicos a fabricar estufas de coeficientes. En el año 2017 registramos nuestra primera patente como una estufa ahorradora de leña y creamos el convenio con Conservación Internacional, que es uno de nuestros principales aliados. A partir del 2018 consolidamos nuestro laboratorio de electrónica. Ya para el año 2019 nos concedió nuestra marca Ergonatura, nos concedió el aval de negocios verdes y participamos en los premios de Emprendersena y somos ganadores al premio como mejor emprendimiento verde. En el año 2020 nos concedió nuestra patente que se encuentra integrada en nuestros productos. También en ese mismo año fuimos reconocidos por premios Latinoamérica Verde como uno de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de Latinoamérica. Ya para el año 2021 fuimos reconocidos por premios Innovación Fundación Allianz por nuestro trabajo socioambiental y también en ese mismo año fuimos participantes de Titanes Caracol, donde llegamos a ser finalistas. En el año 2022 fuimos premiados por parte de la gobernación del Huila como empresa de alto impacto socioambiental y este año celebramos nuestro aniversario número 10 de Metalcof. Y este es el resultado de estos años de trabajo que nos han llevado a hacer lo que somos hoy, una empresa que busca ser líder en el mercado de estufas de coeficientes en toda Colombia y en Latinoamérica.